Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un ritual de retorno de pareja para un hombre orgullosísimo. Un hombre que se cree que se merece todo. Y miren que esta muchacha es tan bonita, tan bonita, que cuando me mandó la foto del marido dije no. Más bien hay que darle gracias a Dios que se lo llevaron. Porque ella es tan linda y ese hombre tan orgulloso. A veces yo creo que las mujeres lo que están es falta de autoestima, mucha autoestima. Entonces ustedes tienen que estudiarse mis amores y ustedes necesitan a un hombre como eso. Pero a veces como yo se los he dicho a ustedes que a veces es porque ustedes no trabajan, porque dependen económicamente de un hombre. Y por eso es que ustedes piden un retorno de pareja a una persona así. Porque ustedes no pueden valerse por sí mismas. Entonces por eso es que a veces se tienen que humillar a los pies de estos desgraciados que se creen las últimas maravillas del desierto. Estamos poniéndole el ungüento de amor, ¿ok? Que va con el aceite de doblegado a mis pies, a mansa guapo, cordero manso, lágrimas de hombre y los otros aceites del diablo que son los más fuertes, ¿ok? Aquí en esta botellita ya mezclamos todo el ungüento. Donde vamos a hacer que esta piel se vuelva impregnada de amor, de deseo, de él para ella, porque de ella para él no lo necesita. ¡Gracias! 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 Vamos a mandar, a poner la foto, se la voy a mostrar a mi clienta, así ya ella sabrá quién es. Miren. Una camisa de cuadros y un sombrero. Ella tiene que tener este autoestima arriba, mi amor. Tú eres bella, 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 preciosa, linda. Humilde, sencilla. ¿Qué van? Sí, hombre, no va a dejar de pensar en ti. Recuerde que cuando ustedes saben que la persona tiene a alguien, ustedes necesitan mandar a hacer un trabajo de separación antes de pedir un trabajo de retorno de pareja. recuérdelo muy, pero muy bien. Ya este trabajo, ya le dije a mi clienta que ya lo velé. Y ella ha tenido mucha paciencia y no me ha molestado, no me ha llamado preguntando por su trabajo. Y yo cuando hacen estas cosas, me dan mucho de qué hablar, me gusta cuando me dan mi chance de trabajar tranquilamente sin que me estén preguntando por el trabajo. Porque yo sé que no están pendientes de un resultado o de un video para mirar el trabajo. Recuerde que si usted pregunta por mi número de teléfono, en cada video está arriba. Y también está el link que te lleva directo a mi WhatsApp. Y no tiene que preocuparse por el código de área. Estos, como son ya trabajos que ya se ha trabajado el corazón, entonces no hay necesidad de que tengamos que dar mucha explicación. Solo que lo hago para que mi clienta lo vea de pie a cabeza. Esto es el aceite para el maldito orgullo, el perfume para el maldito orgullo de este hombre. Pues de aquí, ya con nuestra piel trabajada, vamos a envolver, que es que tengo también para otro trabajo. ¿Qué necesito hacer? Vamos a guardar esta parte, porque es para otro trabajo. Ya saben que cuando me invento un trabajo, necesito prepararlo y trabajar las pieles o lo que yo vaya a utilizar en ese momento. No doy detalles de mi trabajo. Lo voy a hacer con esto. Son trabajos de amor que se hacen los viernes. Pero los trabajos van subiendo diferentes días por el hecho de que tengo muchos de amarres, tengo muchos de destrucción. Y ya como vaya subiendo en YouTube, Los hombres, como son sinvergüenzas que tienen a otra persona, obviamente ellos no van a sentir el dolor de ser el dejado. Entonces es muy fácil, ellos se arriman a otra mujer. Por eso usted, si está en un caso de estos, tiene que saber si es por amor. Porque este hombre, para ti mi amor, que eres tan linda, este hombre no vale la pena para ti. A veces uno se aferra a las cosas del pasado, pero de verdad que este hombre no es para ti. Tú estás muy, pero muy linda, este, para que llores por un hombre. Pero solamente ustedes saben lo que hay al fondo de la olla, ¿verdad? Si es que económicamente él está para, para, ¿cómo se llama? Para ayudarles económicamente. Vamos a ponerle el amor brujo, el regresa a mí, que también vamos a hacer la velación del regresa a mí. Y, este, de aquí, la parte más importante de este trabajo es la oración, ¿ok? Donde lo vamos a hacer pisoteado, lo vamos a humillar, lo vamos a doblegar, pero con 21 tabaco. Esa es la diferencia de este ritual al siguiente que voy a hacer. El otro es diferente, no va tan ritualizado, pero este sí. Este hasta dolor de cabeza me dio, a pesar de que es un trabajo de amor, me dio dolor de cabeza. Este hombre es muy, pero muy orgulloso. Y una vez les digo, un hombre machista, mexicano machista. Porque hay mexicanos, pero unos son machistas, pero ya saben que la mayoría de los mexicanos son machistas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen el poder de cambiar, las mujeres mexicanas tienen el poder de cambiar que estos desgraciados hombres les lloren a ustedes, no ustedes, a ellas, a ellos, ¿ok? Porque estos creen que por décadas de décadas de herencia tras herencia y que mi papá, que mi abuelo, que mi bisabuelo trataba así a mi mamá y que con ustedes van a hacer lo mismo. No, espero que ustedes ya cambien, cambien eso de ese machista, ¿ok? Así que con este ritual continúo, esto no termino, apenas voy a empezarlo. Ya lo puse acá, porque ya voy a poner 21 tabacos de desespero, ¿ok? 21 tabacos y quizás un poquito más. Apenas esto, voy, voy, voy caminando, pero no hay nada imposible para el mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Nos vemos en el siguiente, siguiente amarre de amor. Vamos a ver si sube este primero o sube el otro primero, pero nos vemos en el siguiente, siguiente video. Muchísimas gracias por la atención y empiezo a ritualizar este trabajo. Que tengan muy, pero muy buenas tardes.